La copa que mejor sabe brindar por equivocarse lo rimó así el pintor de palabrejas de la escuela vieja y el instinto de la libertad pasa con la edad y ya nadie se queja nadie se queja de nada y a mi manera si yo pudiera jugaría siempre a mi manera si por mi fuera yo buscaría mi propia manera como una fiera iluminado por una hoguera de banderas y en tu manera si tu pudiera la tuya propia en tu manera y que cualquiera encuentre su manera como el prefiera iluminado por lo que quiera iluminado por lo que quiera yo reconozco lo que hice mal para aprender para avanzar para crecer chaval para sentirme bien sin culpabilidad para perder el miedo a la libertad voy perfilando el guion del que soy protagonista yo controlo mi destino con trabajo fino como un malabarista saca de dentro tu artista y a mi manera si yo pudiera lo haría siempre a mi manera si por mi fuera yo buscaría mi propia manera como una fiera iluminado por una hoguera de banderas y a tu manera si tu pudiera la tuya ponte en tu manera y que cualquiera busque su propia manera como el prefiera iluminado por lo que quiera iluminado por lo que quiera jecio tizón está en la casa una vez más representando a toda la peña de la murcia tropical y a mi manera nos etiquetan de hippies y locos o nos dan la razón como a un punto mientras ellos consumen anuncios violencia, sexo, drogas y morbo nos etiquetan de hippies y locos o nos dan la razón como a tontos mientras ellos consumen anuncios violencia, sexo, drogas y morbo y no nos dejan jugar al arte de cantar la razodia es mi vida, una vida singular y no nos dejan jugar al arte de pintar que grafiti es mi vida, una vida singular nada que envidiar a que me quiera multar por mi forma de vivir, de pensar o actuar nada que envidiar a que me quiera ocultar su forma de robar o de politizar te pasas el día buscando un curro temporal que te quita la mitad de tu jornada laboral fábricas ciegan, recortan personal y tu curro, espérate a que acabe el temporal y venga tío, no te dejes, no te dejes llevar por la puta mierda que te da la sociedad y venga tío, no me dejes llevar por la puta mierda que te da el capital tanto tienen, de tanto que roban debajo escondidito del colchón de su alcoba no me des más cova con soba boba poniendo trabas con discursos de baba cerdos del estado, delincuentes organizaos se salvan dos y están horcaos ellos quieren que dimita con todas sus murtitas del arte de pintar que los muros dinamitan de picos y meticas, sacando mil letricas a todos los políticos y todas las políticas casi todas son hipócritas oye men, como no no se etiquetan de hippies o locos o nos dan la razón como a tontos mientras ellos consumen anuncios violencia, sexo, drogas y morbo no se etiquetan de hippies o locos o nos dan la razón como a un tonto mientras ellos consumen anuncios violencia, sexo, drogas y morbo y no nos dejan jugar al arte de rimar el graffiti es mi vida una vida singular y no nos dejan jugar al arte de pintar la rapsodia es mi vida una vida singular Murcia tropical a mi manera ¡Oye! ¡No, suéntenos! ¡No, suéntenos! ¡No, suéntenos! ¡No, suéntenos! ¿Se oye? ¡No! ¡Gracias! 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 ¿No me estarías grabando? ¡Gracias!